También de fecha de ayer hay una comunicación del honorable senador señor Guillén que está solicitando oficiar al ministro de Defensa Nacional para que informe sobre las adquisiciones de inversiones, mantenimiento del potencial bélico y sostenimiento realizadas por las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto en los últimos 20 años, señalando en forma detallada y desagregada por año, por rama y en total los montos en moneda nacional y extranjera, el procedimiento empleado, si es licitación, trato directo, gobierno, gobierno y quienes fueron los proveedores seleccionados. Todo esto en el proyecto de ley que estamos viendo de compras, senador. Al respecto tengo que decir que según el artículo 35 de la ley del estatuto del ministerio, la ley 20.000 424, esto correspondería a una materia que tiene que ser informada en sesión secreta. La letra C del artículo 35 dice que el Congreso Nacional y sus cámaras, en el ámbito de sus atribuciones y en conformidad a la ley orgánica constitucional y los reglamentos respectivos, conocerán en sesiones que tendrán en el carácter de secretas los informes del Ministerio de Defensa Nacional sobre los fundamentos en que se sustenta la política de defensa nacional y sus respectivas actualizaciones, sin perjuicio a lo anterior, la política de defensa nacional será de carácter público, la planificación de desarrollo de la fuerza incluyendo la planificación financiera asociada y el estado de avance de su ejecución, y la letra C que yo creo que es la que viene del caso, los proyectos de adquisición e inversión en sistemas de armas aprobados, incluyendo su financiamiento en todo aquello que revista el carácter de secreto o reservado. No sé, presidente, si tal vez en esa sesión que tenemos presente, pendiente, perdón, una vez que volvamos en forma presencial, ahí se podría dar la información que está solicitando el senador Guillé, pero la secretaría entiende que esa es una información que no podríamos pedir por oficio, por su carácter reservado. Bueno, lo primero, darle la bienvenida a la comisión, a nuestra nueva integrante, la senadora Ana Fonbaer, desearle el mejor del éxito y el trabajo que hagan en conjunto con la comisión, así que bienvenida, senadora. Presidente, muchas gracias, solo decir que estoy circunstancialmente acá, porque asume en el día de hoy nuestro nuevo senador, Claudio Alvarado, así que lo más probable es que él los acompañe, pero nos queríamos dejar con un integrante menos a la comisión en el día de hoy, por lo tanto los estoy acompañando con muchísimo gusto, y lo que suceda después lo veremos con nuestro nuevo integrante de bancada, así que muchísimas gracias. Aunque parece histórico que sea una mujer la que integre la comisión de defensa. Sí, ya no hemos tenido nunca una, no había nunca, qué notable, qué impresionante. Es una gran cosa que la dejaran entonces, es una gran cosa rara. Así que es circunstancial mi presencia, pero espero poder parar a no dejar con un miembro mía menos en el día de hoy, así que gracias, presidente. Debería haber una norma de que por lo menos hubiera una persona de cada género en la de cada comisión, porque en realidad son varias las que son solamente masculinas, y las principales también están haciendo, es puramente masculina, y creo que, bueno, seguridad pública también, seguridad pública también. Bueno, hay que proponerlo, bueno, pero bienvenida mientras dure su instancia en esta comisión. Bueno, lo segundo respecto a lo que plantea la secretaria y la solicitó el senador Guille, yo comparto el criterio de la secretaria, entiendo que esta es una información que no se podría enviar por oficio, sino que corresponde a una sesión, que de hecho, antes del cambio del ministro Espina, ya habíamos conversado de poder realizar esta sesión, una vez que las condiciones lo permitieran en alguna dependencia del ministerio de defensa o del ejército, para poder recibir la cuenta respecto a las inversiones del año pasado y las de este año. Entonces, lo que podemos hacer es que, responde al senador Guille, que esto va a ser motivo de una sesión secreta que va a celebrar la comisión y que oportunamente se va a informar el día, hora y lugar cuando se realice. Cuando sea posible hacerla. Yo espero que sea pronto. Exactamente. Una baja sustantiva de los casos otra vez, así que, ojalá que sea pronto. Así esperamos. Bueno, seguramente va a ser un tema que vamos a conversar con el nuevo ministro hoy también. Seguramente, sí. ¿Qué más hay en la cuenta? Sí, sigo, presidente. También de fecha 4 de agosto, hay un correo enviado por el señor Héctor Gutiérrez, que es representante de la Asociación de Consumidores Aproc Viña, solicitando audiencia para exponer sobre seguridad nacional, porque señala tener mucha información acerca de este tema. Y, finalmente, tenemos el informe que ya se los envié en la mañana, señores senadores, complementario, que solicitó la comisión a la ABCN para incluir en el caso de Brasil, el informe de derecho comparado sobre el sistema de adquisiciones en defensa. Y se los envié a sus correos en la mañana cuando lo recibí, presidente. Muy bien. Sí, tengo que seguir. Y, presidente, quería proponer si la comisión lo estima como estamos invitando. Tal vez sería, en alguna sesión que la comisión disponga, podríamos invitar, como hemos hecho en otras ocasiones y en otras comisiones, a la biblioteca que exponga su informe dentro del listado de invitados que tenemos, una vez que concluyamos con ellos. Tal vez, no sé si la comisión así lo estima. Eso es la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Respecto de la persona que solicita ser oída, por favor, infórmemele que si la comisión trata este tema, veremos si se la invita, obviamente con los recuerdos que establece la ley en la materia. Y lo segundo, si no hay problema, es que la biblioteca también pueda al final realizar una exposición respecto del proyecto que estamos discutiendo. Por favor. Claro, sería muy importante. Sería bueno escuchar a la biblioteca. Concuerdo. Y, presidente, es en la cuenta. Y tenemos ya hace un rato al ministro esperando, también está el subsecretario de la masa y el subsecretario Vargas. Que pasen entonces, por favor, nuestro invitado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Presidente, ¿le da la palabra al ministro? Está medio mal. Bueno, le da. Sí. ¿Está operativo ya el Ministerio de Defensa? Sí, probamos y en la mañana estaba un poco lento su internet, pero lo estuvimos probando, mi presidente. Así que entiendo que están listos ya. Bueno, en primer lugar, queremos saludar al nuevo ministro de Defensa, Mario Desborde. Desearle mucho éxito en las tareas que le va a corresponder encabezar en ese ministerio. Y como siempre, la moción de defensa del Senado pretende ser un buen socio en el momento de discutir los distintos temas de defensa que son de interés para nuestro país, porque siempre hemos entendido que la defensa, más allá de las diferencias políticas que podamos tener en algún minuto, es una política de Estado. Y como tal, siempre tratamos de que estos sean temas que puedan ser consensuados con la comisión y así mismo poder apoyar al ministerio en las distintas tareas que realiza. Así que, ministro, bienvenido. Y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo a usted y por su intermedio a los señoras y señores senadores, a los funcionarios de la corporación, del Senado, a los subsecretarios que se están conectando. Yo estoy desde la Cámara de Diputados, estimado presidente. Estamos hoy día, espero, aprobando la ley del Estatuto Antártico. Así que en la Cámara de Diputados cerraríamos ese proceso que, como usted comprenderá, además, se da en un momento preciso. Luego, si me permite entonces una breve presentación en el contexto de lo que usted me transmitió. Pero, obviamente, la política de defensa y los ejes de esa política se mantienen respecto de lo que era la gestión de mi antecesor, el ex ministro y ex senador Alberto Espina. Estamos hablando aquí de una política, por un lado, gubernamental, pero obviamente respecto de una política de Estado. La misión permanente, como se destaca acá, y como sabe, esta comisión es el de resguardar, primero que todo, la soberanía, la integridad territorial como elemento central, el otorgar la seguridad terrestre, marítima y aérea, contribuir a la seguridad interna en situaciones excepcionales y solo excepcionales, y apoyar en emergencias y desastres y contribuir al desarrollo del país. En este caso, presidente, señores y señores senadores, los objetivos de la conducción política del Ministerio de Defensa son, en primer lugar, modernizar la defensa de acuerdo a los nuevos desafíos en el entorno nacional e internacional. Lo primero es elevar aún más el alto estándar profesional que tienen nuestras instituciones de la defensa, mejorar de manera muy importante las normas de prioridad y correcto empleo de los recursos asignados a la Fuerza Armada. Hemos sido testigos de episodios lamentables y dolorosos que han obligado a tomar medidas concretas en conjunto con instituciones como la Contraloría General de la República, como veremos en un par de segundos. Y también, por supuesto, el respeto irrestricto a los derechos humanos, tanto en la función y en el primer rol, como también en el trabajo que se está haciendo en situaciones excepcionales, por ejemplo, en el estado de catástrofe que está decretado y en el cual las Fuerzas Armadas tienen un rol muy importante. También en lo que serán los siete procesos eleccionarios donde las Fuerzas Armadas históricamente han tenido un papel muy importante y que seguirán teniendo. En ese contexto, aprovecho de contarle, presidentes, senadoras, senadores, que se van a establecer también reglas de uso de la fuerza para las votaciones populares y escrutinios para las Fuerzas Armadas. Estas existen hoy día para los estados de excepción y vamos a hacer el mismo ejercicio para las votaciones populares y escrutinios. En respecto de las áreas de emisión, ustedes ya las conocen, seguridad externa y seguridad interna y desarrollo. No creo necesario explayarme más, salvo que haya alguna consulta. La defensa de la soberanía y integridad territorial es la misión principal. La seguridad e intereses territoriales, la emergencia nacional y protección civil son también muy importantes en Fuerzas Armadas polivalentes como las que tenemos en Chile. La contribución al desarrollo y a la acción del Estado también a través de las propias Fuerzas Armadas, de las otras instituciones o empresas que dependen del Ministerio de Defensa Nacional. La cooperación internacional y el apoyo a la política exterior que se mantienen. Nosotros tenemos misiones de paz en algunos países del mundo, por ejemplo en Bosnia, misiones en donde Chile se ha destacado y ha cumplido un rol extraordinario, reconocido mundialmente por el profesionalismo y la entrega que han tenido los funcionarios de las Fuerzas Armadas en esas latitudes. En la conducción política ustedes pueden ver en la presentación organización y doctrina, finanzas, control de gestión, comunicaciones estratégicas e información y luego los pilares son el personal que es el más importante de todos, este personal con un buen nivel de entrenamiento, medios materiales adecuados y una infraestructura que responda a las necesidades de las Fuerzas Armadas. Respecto a lo que se ha realizado y aprovecho de hacer una suerte de cuenta entre los años 2019 y 2020, quiero destacar el nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa que pone término a la conocida ley del cobre o ley reservada del cobre, un proceso que tuvo una amplia participación de este Congreso Nacional en donde hemos establecido sistemas de financiamiento, mecanismos de financiamiento con control civil que cumplen los más altos estándares internacionales. Tenemos un nuevo sistema de información y rendición de cuentas de gastos reservados que también era importante lograr y al que era importante llegar. Se implementa también la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Almas Químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Ermas Bacteriológicas, Biológicas y Toxínicas y sobre su destrucción, la Ley 21.250. Presentamos también el proyecto del nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades estratégicas de la defensa nacional concordante con la Ley 21.174 y además el apoyo logístico de transporte y tecnológico de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas, apoyo que se realiza a la labor propia de las policías donde el rol policial propiamente tal le corresponde a dichas instituciones y el rol de las Fuerzas Armadas es de colaboración y de apoyo con los medios que ellas cuentan y que no tienen obviamente nuestras instituciones de orden y seguridad. La Ley de Inteligencia junto con el Ministerio del Interior fue aprobada ya en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados actualmente está en discusión en la Comisión de Defensa de dicha corporación ahora asumo el rol de ministro así que puedo decir que estoy sufriendo con los diputados hasta hace una semana era yo integrante de esa Comisión de Defensa hemos tenido hoy día una reunión con la presidenta de la Comisión la diputada Maya Fernández Allende hemos acordado reabrir o retomar el proceso de conversación entre Ejecutivo y Comisión para intentar lograr la mayor coincidencia posible entre lo que plantea el proyecto y lo que desean los parlamentarios en este proceso es probable que alguna algunos de los contenidos del proyecto de ley deban ser zanjados finalmente por la sala de la Cámara nosotros esperamos que este proyecto que es tan importante para Chile vea la luz dentro de este año necesitamos un sistema nacional de inteligencia a la altura de las circunstancias hay una crítica constante a los fallos en la inteligencia la ausencia de inteligencia desde casos como un suboficial que gasta cientos de millones de pesos en un casino hasta situaciones mucho más complejas que esas es necesario modernizar es necesario tener transparencia es necesario tener un control desde el Ejecutivo pero también desde este Congreso Nacional al Sistema Nacional de Inteligencia y este proyecto de ley nos parece a nosotros extraordinariamente importante también está en curso la reforma constitucional sobre protección de infraestructura crítica que fue aprobada en la Comisión de Constitución para votación en la sala de la Cámara de Diputados este proyecto nos interesa mucho concordarlo con lo más transversal posible creemos que es un proyecto que se enmarca perfectamente dentro de lo que es un Estado democrático en donde las fuerzas armadas tienen un rol muy definido y que está ajeno al control del orden público y a la seguridad interior pero en estos casos específicos puede y debe haber una colaboración de instituciones que están preparadas para esto yo doy un ejemplo esta semana hubo un atentado incluso bastante artesanal contra una instalación de la Dirección de Aeronáutica Civil esta antena ubicada en la región de la Araucanía es una instalación clave para el tráfico aéreo del tráfico civil de los aviones comerciales sencillamente le cortaron pernos con cables la tiraron a tierra y la destruyeron y eso pone en riesgo el tráfico aéreo de miles y miles de chilenos y extranjeros que surcan nuestros cielos en aviones comerciales instalaciones como esa que son desconocidas para la mayoría de la ciudadanía necesitan tener un resguardo y es evidente que no podemos destinar policías por ejemplo para dicha labor iniciamos la licitación del proyecto de sistema nacional satelital el proyecto considera el acceso a constelaciones de satélites tres estaciones de proceso y la construcción nacional y eso hay que destacarlo de micro y nanosatélites es muy importante este punto la transferencia de tecnologías a nuestro país el trabajo con las universidades chilenas va a permitir un salto enorme en las capacidades en la investigación en el desarrollo en chile para estas tecnologías que no son ya las tecnologías del futuro son las tecnologías del presente y en las que nosotros hemos estado como observadores durante tantos años la actualización de la política de defensa nacional en su fase de revisión y sociabilización manteniendo los principios del libro de la defensa y que avanza en estrategias y orientaciones para la política militar y desarrollo de las capacidades de nuestras fuerzas armadas el proyecto de ley que moderniza la carrera militar que ya está aprobado en comisiones para votación en la sala de la cámara de diputados y diputadas los logros y avances del 2019 2020 continúan con el proceso de elaboración del plan de desarrollo de la fuerza año 2020 2031 las nuevas reglas del uso de la fuerza para las fuerzas armadas cuando les corresponda participar en el control de orden público les corresponda participar más allá de lo que es su labor habitual por un lado en estados de excepción y por otro como señalaba al principio también vamos a tener estas nuevas reglas para las votaciones populares y escrutinios donde las fuerzas armadas a lo largo de la historia de Chile han cumplido un rol fundamental la agenda de probidad y transparencia que está en ejecución y que ha sido conversada trabajada en conjunto con la Contraloría General de la República el plan de inversión antártica con la ejecución de los estudios básicos para el plan de recuperación del complejo de la base Frey el muelle en Bahía Fildes y se integra en la construcción del buque antártico en Chile buque que ya está en las últimas etapas de construcción en astilleros de Asmar en astilleros nacionales un desafío tecnológico enorme es el buque más grande construido en la historia de Asmar más de 10.000 toneladas con un nivel tecnológico de punta a nivel internacional y que cumple todos los más modernos estándares para desempeñarse en una zona tan tan importante como es la Antártica chilena el cumplimiento integral de la convención de Otagua sobre prohibición de minas antipersonales más adelante mencionaré que está pendiente el de Oslo implementación es importante destacar esto que significa que Chile ya no tiene minas antipersonales en el territorio que fueron ubicadas y destruidas todas las minas antipersonales cumpliendo los compromisos de la convención de Otagua tenemos un tráfico de migrantes ilegales lamentablemente constante hemos tenido una conversación veo al senador Insulsa presente en la sesión con el jefe de la de la defensa nacional en Arica y una de las preocupaciones que me manifiesta diario en las reuniones que sostenemos con los sociales generales y almirantes a cargo de esta misión es el tráfico de personas en la frontera peruana por ejemplo estamos hablando al día de ayer en los últimos 30 días de 1500 personas que habían sido descubiertas ingresando a Chile de manera clandestina cuántos no lo han sido cuántas personas no han sido descubiertas por nuestras autoridades bueno ese tráfico que ya es un problema humanitario hoy día al menos no tiene la otra gran complicación el otro gran riesgo que era la presencia de minas antipersonales en nuestra frontera la implementación del núcleo básico de derechos humanos el diseño de un núcleo muchísimo más completo que el núcleo básico que es el núcleo especializado de derechos humanos y la elaboración del protocolo conjunto de las fuerzas amadas para la denuncia del acoso sexual y laboral esto significa que se profundiza la enseñanza la internalización la socialización de lo que son los conceptos y el desarrollo de los conceptos de derechos humanos con el personal de nuestras fuerzas armadas en todos sus niveles ¿cuáles son los ejes y metas para los años 2020 y 2022? en primer lugar obviamente el rol de las fuerzas armadas en los procesos eleccionarios tenemos por delante varios procesos eleccionarios dentro de los que hay que destacar el plebiscito del 25 de octubre que es un hecho inédito para nuestra democracia cinco días antes el jefe de la fuerza regional asume el control de las operaciones de la operacional de las fuerzas armadas asignadas a contar de las cero horas del 23 de octubre los jefes de la fuerza regional asumen el control del orden público a partir de las siete horas del 23 de octubre las fuerzas armadas van a tomar el control de los locales de votación estamos hablando de dos mil doscientos cuarenta locales de votación según la información del CERVEL y según lo que se ha conversado con el ejecutivo y dicho servicio van a ser custodiados por 26 mil ochocientos ochenta efectivos de las fuerzas armadas en promedio son doce efectivos entre oficiales y clases por local de votación tenemos el veintinueve de noviembre las primarias para gobernadores regionales y alcaldes además de esos cinco procesos eleccionarios del año dos mil veintiuno vamos a desarrollar ciertas las instrucciones sobre normas de comportamiento de las fuerzas armadas en dicho proceso número dos la participación de las fuerzas armadas en el estado de sección constitucional de catástrofe treinta y dos mil novecientas treinta hombres y mujeres de las fuerzas armadas se han desplegado a nivel nacional desde el dieciocho de marzo de este año se han realizado un millón trescientos noventa mil ciento noventa fiscalizaciones a personas en toquequea hasta el día de ayer doce millones cuatrocientas noventa y tres mil fiscalizaciones a personas en aduanas sanitarias seis millones cuatrocientos mil fiscalizaciones a vehículos y así digamos sucesivamente son miles de actuaciones todas llevadas adelante de manera impecable la cantidad de reclamos es ínfima es muy muy pequeña nuestras fuerzas armadas han cumplido este rol sensible difícil además arriesgando su propia salud con centenares de funcionarios contagiados por COVID-19 y no obstante eso con una vocación y un despliegue que realmente demuestran el nivel de no solo de preparación sino de compromiso que tienen dichos funcionarios se han dispuesto más de setecientas cámaras camas para ser facilitadas al ministerio de salud los hospitales institucionales en el buque sargento aldea que esta semana cumplió o realizó la cirugía número 100 a personas cierto que si no contaban con este este buque cierto de la armada de chile no habrían podido tener una operación porque todos sabemos que la mayoría de los hospitales están dedicados de manera preferente casi exclusiva al tratamiento de enfermos por COVID y que muchas afecciones menores no están siendo tratadas para evitar el contagio de estos pacientes también se han desplegado medios sanitarios a las fuerzas armadas en diferentes regiones del país se han realizado traslados y evacuaciones médicas por la vía aérea más de 6.000 personas entre funcionarios públicos médicos civiles fuerzas militares y evacuaciones médicas en localidades aisladas e insulares se han realizado múltiples evacuaciones médicas por COVID 19 en localidades aisladas e insulares haciendo uso de cámaras de aislamiento especiales para el traslado de este tipo de enfermos se ha trasladado a diferentes regiones del país más de 94.000 kilos de carga aérea incluyendo material sanitario insumos insumos médicos vacunas respiradores artificiales libros y kit diagnósticos y sanitarios entre otras cosas se mantuvo presencia militar las 24 horas al día 7 días a la semana en aduana barreras y cordones sanitarios además de haberse efectuado patrullas y checkpoint para el control del toque de queda el traslado a segundas viviendas y las cuarentenas totales y domiciliarias eje de metas 2020-2022 espero que la primera esté cumplida el día de hoy que es la aprobación de la ley que establece el estatuto chileno antártico luego la aprobación del proyecto de ley que establece el nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades estratégicas de la defensa nacional con control civil continuar con la colaboración de las fuerzas armadas en zonas fronterizas puesta en marcha del sistema de ciberdefensa conjunto puesta en marcha de un nuevo sistema nacional satelital que incluye acceso a constelaciones estaciones terrenas sistemas de procesamiento y producción para uso público y privado y desarrollo tecnológico nacional para producción lanzamiento y control de micro y nanosatélites política de defensa nacional como documento dedicado y orientador para la política militar planificación desarrollo de las fuerzas a 12 años y programa cuatrienal de inversiones asociados aprobar aprobar también el proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del estado que les mencionaba junto tarea conjunta con el ministerio del interior la aprobación del proyecto que moderniza la carrera militar la reforma constitucional sobre protección de infraestructura crítica que ya también mencioné organización de la conferencia de ministros de defensa de las américas 34 países en noviembre y por vía telemática por dos razones tema sanitario pero también el tema de costo nuevos roles de la defensa se van a discutir ahí la ciberdefensa gestión de riesgo de desastre y emergencia el rol y la presencia de la mujer en las fuerzas armadas las fuerzas armadas y su aporte a la mitigación de los efectos de la pandemia también el plan de modernización de la base antártica presidente frey remodelación del hangar de aeronaves búfalo y diseño del proyecto complejo base frey el primero que es la remodelación del hangar con una inversión millonaria que era urgente de hacer por las precarias o pésimas condiciones que tenía ya este hangar de muchos años de utilización y que ponía en riesgo obviamente la mantención el cuidado de aeronaves que son fundamentales para todas las labores que realizan nuestras fuerzas armadas en la zona incluyendo las de el sistema aéreo de rescate aéreo y naval de rescate en la zona antártica la convención de Oslo como me lo mencionaba sobre municiones de racim en racimo Chile presentó una nueva solicitud de prórroga ahora por un año para realizar el estudio técnico necesario para determinar y mencionar la exactitud del esfuerzo a realizar para la limpieza de los cuatro polígonos luego el núcleo especializado en derechos humanos organismos internacionales y nacionales de protección de derechos humanos uno de los módulos obligaciones internacionales de derechos humanos contradidas por el Estado de Chile derechos humanos en la planificación y conducción de operaciones militares distintas de la guerra continuar también con la agenda de probidad y transparencia renovación del convenio contra el origen de la república comité de autoridad externa registro único proveedores contratación de familiares y normas de cooling off mutualidades comité de transparencia implementación del nuevo reglamento de pasajes y fletes establecer un canal de denuncias y aparte de las quiero mencionarlo de todas maneras de las municiones de racimo también tenemos pendiente el término del desminado de minas antitanque que es un proceso que está en curso y para el que también estamos pidiendo prórroga eso es lo que puedo exponer ante esta comisión señor presidente quedo a su disposición gracias ministro por su exposición ofrezco la palabra si algún senador quiere hacer una consulta en primer lugar el senador José Miguel Insulza el micrófono José Miguel muchas gracias presidente quiero saludar al señor ministro agradecerle su presencia con nosotros creo que es una buena señal señor ministro que el nuevo gabinete todos sus integrantes estén los nuevos integrantes estén recorriendo las comisiones también para entablar una relación que en el caso nuestro con el ministro Espina era muy buena así que un recuerdo de él también y saludo a usted y a los señores subsecretarios yo creo que usted ha planteado algunos temas que son muy muy importantes señor ministro no trato de analizarlos todos voy a detenerme solamente en un par primero nosotros estamos preocupados y se lo hicimos ver al señor ministro de la mesa al señor ministro Espina por la relativa contracción que ha habido en la presencia de fuerzas chilenas en las operaciones de paz entendemos que esto no puede tener solamente una razón económica porque la verdad es que comparado con el presupuesto de defensa que existe en Chile ese es un gasto menor es cierto que Naciones Unidas se demora en pagar aquello está obligado a pagar pero igual la verdad es que todavía no entendemos por qué se realizaron esas actividades se tomaron esas decisiones perdón y yo quiero pedir que realmente muy formalmente que pueda ser considerada me preocupa sobre todo la misión en Colombia porque es la misión que sigue a un trabajo muy prolijo que se hizo de observación de las operaciones de paz de las negociaciones de paz en Colombia y cuando el tema es precisamente la paz que nosotros salgamos de la misión a mí no me parece una buena idea no me parece razonable me preocupa también Cachemira por su contenido histórico y porque curiosamente junto con el anuncio se produjeron los primeros incidentes en la frontera entre India y China en la zona de Cachemira lejos del lugar donde estaban los nuestros sí pero igual creo que indica que no es una buena señal y además me preocupa la operación que hay en Chipre no solamente por la situación en el área sino también porque era una misión era la única misión que teníamos en conjunto con otro país que era Argentina probablemente Argentina esté también retirando su fuerza yo no lo sé pero creo que es importante revisar el tema de las operaciones de la presencia porque ciertamente es también una tiene un carácter formativo para nuestras fuerzas armadas el participar en misiones de paz les ha permitido vincularse con muchas otras fuerzas del mundo conocer mucho mejor la realidad esto es un tema por ejemplo que Uruguay tiene como política permanente más de un tercio de las fuerzas armadas uruguayas han pasado por misiones de paz y eso creo que desde un punto de vista institucional y desde un punto de vista de fortalecimiento de la democracia creo que es una gran cosa que no debería perderse el segundo punto tiene que ver con información que usted me da y me permite ampliar que usted nos da sobre el tema de la de la participación de las fuerzas armadas en los temas electorales usted sabe una cosa sorpresiva yo mandé alguna vez una misión de la OEA a observar en Chile y volvieron realmente casi con los ojos enormemente abiertos diciendo que los militares custodiaban los lugares y eso entre nosotros una tradición que es muy buena yo creo y que está basada en la confianza y yo creo que efectivamente comparto con el con el filósofo coreano este tan de moda vivía Byung Chul Han la idea de que la transparencia la demanda de transparencia empieza cuando se termina la confianza porque realmente lo que usted nos está sugiriendo ahora es algo que nunca habíamos preguntado yo generalmente cuando llego a votar confío en que las fuerzas armadas que están ahí están haciendo un buen papel y lo están haciendo bien no creo que y yo espero que no eso no sea la razón para hacerlo porque la verdad es que yo sigo confiando yo a lo mejor soy soy de la antigua o algo de una especie que ya no existe yo sigo confiando en muchas cosas y en este papel de las fuerzas armadas en particular confío sin duda creo sin embargo que ahora había otro problema que usted lo ha mencionado hoy día leímos en los diarios con confujados que fueron convocados algunos miembros de las fuerzas fueron condenados perdón algunos miembros de las fuerzas armadas por su participación en algunos escándalos que se han producido en la institución en eso mientras más profundización y mejor más transparencia más confianza vamos a volver a regenerar por último usted se ha referido señor ministro a mi región a Arica a Arica y Palinacota y yo creo que es importante valorar el trabajo que hacen nuestras fuerzas armadas allá y yo me atrevería a decir que la presencia de las fuerzas armadas de Chile en la zona del altiplano y la precordillera es fundamental para la seguridad pero no solamente para la seguridad nacional no entendía como un tema militar sino como un tema de desarrollo el apoyo el apoyo que la fuerza armada puede presentar sobre todo el ejército al desarrollo de esa región el apoyo que ya prestan en cuestiones de salud en la vigilancia que realiza carabineros de la frontera y una cosa que podría ser complementado perfectamente con más actividades que nos permitan construir nación también ahí porque es una zona muy despoblada muy lejana y nosotros nos gusta decir que es la puerta norte de Chile pero la puerta norte de Chile está despoblada y eso ciertamente es algo que nosotros tenemos que trabajar el tema el tema fronterizo también es igualmente insalvable o sea la frontera es muy grande la gente que quiere pasar a Chile puede pasar creo que en eso estamos trabajando en la fortalección de la ley de migración pero este otro tema que el desarrollo de la región de las regiones extremas que creo que lo vamos a ver con algunos de los subsecretarios el día jueves en la en la comisión de zonas extremas precisamente para mí es un papel muy fundamental que no solamente la defensa sino también el desarrollo de nuestras regiones extremas debería ser algo en que nuestras fuerzas armadas prestarán una gran colaboración bienvenido ministro muchas gracias por su atención y le deseo lo mejor en el cumplimiento de su función gracias senador Insulza don Kenneth muchas gracias señor presidente por su intermedio saludar al ministro de defensa nacional don Mario Desborde y a los subsecretarios de defensa cristian de la masa y de fuerzas armadas Alfonso Barrio señor ministro creo que usted tiene una gran tarea y precisamente esta comisión busca ayudarlo en lo que usted se ha propuesto la cuenta que nos ha dado de los dos años anteriores habla muy bien del trabajo del ex ministro y ex senador Alberto Espina con quien efectivamente y tomando las palabras el senador Insulza tiene una excelente relación pero me gustó mucho el poder conocer lo que se va a pretender avanzar del dos mil veinte al dos mil veintidós yo creo que este es el momento preciso para poner en esa agenda de discusión algunos elementos que son trascendentes y usted alguno de ellos los ha señalado lo primero en el proceso de compras de capacidad estratégica ya se nos ha señalado que se inicia la licitación de capacidad espacial nacional y eso es extraordinario porque habla muy bien del uso dual que tienen las capacidades militares no solo desarrollar conocimiento y tecnología que ayuden al desarrollo nacional sino que contribuyen con información para el proceso de toma de decisión esto sin embargo va a requerir si Chile decide efectivamente hacer un esfuerzo en temas espaciales y poder ser parte de un grupo de naciones que hoy tienen comercio estratégico internacional y en ese sentido es importante avanzar en el acuerdo de Basenert y en la ley que permita crear la comisión de comercio internacional porque va a ser necesario comprar piezas y partes que solamente se entregan o se confían en estados que tienen esa certificación y lo mismo lo que Chile pueda producir también puede ser adquirido el espacio y el ciberespacio que usted se refirió son precisamente las áreas en donde podemos avanzar en esta materia y poder poner a Chile como un referente de una nación que entiende las tecnologías el presidente Piñera fue muy claro y enfático en señalarlo en la cuenta pública el pasado viernes 31 de julio tenemos que saber abrazar estas tecnologías pero hacerlo con seguridad en ese sentido el segundo punto que quiero tocar es el tema de la ciberseguridad y la ciberdefensa que va a ser incluso materia de conversación entre los ministros de defensa este año ¿por qué? porque ese es el quinto dominio donde están las operaciones el dominio tradicional es de superficie en la tierra y el mar en el aire donde están los aviones en el espacio que lo hemos conversado el dominio submarino donde están obviamente los submarinos y bajo los submarinos está el ciberespacio ¿y por qué lo ponen así los estrategas norteamericanos? porque el ciberespacio está materializado por cables de fibra óptica submarina que son los que conectan los continentes y que permiten que el 99% del tiempo la nube o la internet que conocemos esté transitando esa es la infraestructura crítica más sensible de la humanidad si esos cables se pierden o se cortan no vamos a tener capacidad para comunicar en tal sentido la decisión de Chile expresada a través de la ministra de transporte y telecomunicaciones Gloria Had de decidir que el cable transpacífico vaya por Nueva Zelanda y Australia nos abre inmediatamente una nueva vía de comunicación una vía que vamos a tener que definirla pero también hay que saber protegerla ¿por qué? porque es una capacidad nacional que va a estar surcando nuestros maros y esa capacidad va a pasar por plataformas continentales va a recorrer lugares pero y aquí viene el punto es necesario que por razones estratégicas el trazado considere el archipiélago de Juan Fernández y Rapanui Isla de Pascua no es concebible que un esfuerzo de esta magnitud que vaya a cruzar el Pacífico no tenga un sello geopolítico y no se considere aunque tenga un costo adicional el que este este cable pase por estos lugares especialmente por lo señalado respecto a la necesidad de desarrollar capacidades espaciales una estación remota en Rapanui Isla de Pascua puede recibir todas las señales de todos los satélites que estén pasando por el Pacífico y con buen convenio de colaboración con las empresas operadoras de los satélites se puede fotografiar el alta mar que no tiene valor comercial pero si se puede procesar información para perseguir todos aquellos ilícitos que ocurren en alta mar la pesca ilegal hay flotas chinas que en estos momentos están depredando de hecho Ecuador tiene problemas serios en la Galápagos todo lo que es la contaminación las islas de plástico que tenemos que enfrentar y poder ser capaces de controlarlo todo lo que es ese contrabando de todas las naturalezas y todos los ilícitos por lo tanto la posición geográfica Rapanui es fundamental para Chile tiene que ser parte del arreglo de observación satelital nacional y para eso obviamente se requiere la fibra óptica fibra óptica que también llega hasta Puerto Williams en donde debe ser precisamente el Ministerio de Defensa el que permita el uso estratégico de estas comunicaciones comunicaciones que tienen que circular por nuestra infraestructura nacional la infraestructura crítica de la información es esencial para el país y no es concebible que en estos momentos la data circule por el océano atlántico y no vaya por nuestro cable de fibra óptica también Puerto Williams es candidato para tener una estación terrena satelital y poder así recibir todos los satélites circunpolares que son el lugar donde va a tener la mayor cantidad de poder colaborar en el mundo actual la colaboración es esencial y las fuerzas armadas con sus capacidades pueden contribuir a eso sin embargo si no somos capaces de custodiar el ciberespacio no lo vamos a lograr y esto no lo logra solo el Ministerio de Defensa yo quiero pedirle en tal sentido que a través del Comité Interministerial de Ciberseguridad donde está presente el Ministerio de Defensa se avance en una política internacional de ciberseguridad Chile tiene que tener definido cuál va a ser su comportamiento en el ciberespacio preservar la neutralidad de la red y también definirnos tecnológicamente cuál va a ser nuestra actitud tecnológica a las tecnologías emergentes y ese es un trabajo que se tiene que hacer con Cancillería con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior el sistema de inteligencia que usted ha señalado señor ministro es parte de una reforma a un sistema más grande el sistema de seguridad pública y es por eso que también se debe efectuar un buen trabajo porque dentro de este nuevo sistema de seguridad pública va a estar la seguridad de la infraestructura crítica completa no sólo la física que van a proveer las mismas empresas con sus guardias las policías todas ellas sino también cuando se requiera la fuerza armada y tiene que estar integrado ese nuevo sistema es un sistema multiagencial donde se busca el trabajo colaborativo de la agencia y donde también aparece el tema de la ciberseguridad hemos decidido esto ya es un avance que se ha tenido con el Ministerio del Interior que se ocupe el estándar español y básicamente el estándar español del 2018 habla de la integración de los tres grandes centros el centro de la defensa que es prioritario el centro del gobierno hoy representado por el CECIR de gobierno y también el centro de las industrias para proteger a las industrias en tal sentido se requiere que los CECIR que son estos organismos sean sectoriales cada sector se puede defender el mayor problema que tiene un país es poder determinar y atribuir los ataques y los ataques pueden ser actores estatales y es por eso que se tiene que avanzar bastante en este tema pero no solo no es solo el Ministerio de Defensa yo espero que durante este segundo semestre se pueda avanzar en forma de CIDA en una ley marco de ciberseguridad que pueda ser capaz de proteger la infraestructura crítica de la información y que integre los ministerios que le he señalado la política internacional de ciberseguridad entonces es un complemento dado el ciberespacio está presente hoy las fronteras no existen y los actores estatales están actuando dentro del país en cuanto a la relación del empleo de las fuerzas armadas en actividades en apoyo al gobierno especialmente en estado de excepción me gustaría también saber cómo se va a manejar el tema del reglamento de uso de la fuerza en las situaciones que están definidas dado que se debe precisar con la fiscalía y tener un protocolo de trabajo para poder permitirle a las personas que están resguardando porque se les ha pedido que sea así no es porque estén ellos en algo y poder tener las garantías no se pueden tener soldados si es que no tienen una consigna y un reglamento de uso de fuerza gradual racional pero se debe respetar esas reglas que estén definidas que deben conocerlas no solo los fiscales sino que la ciudadanía ¿por qué? porque si no nos vamos a exponer a situaciones que no queremos no queremos que se haga un uso ni irracional de la fuerza ni tampoco queremos que aquellos que hacen uso de la fuerza legítima sean condenados finalmente señor ministro decirle que las fuerzas armadas están en una situación especial en estos momentos en donde se le puede pedir también el apoyo humanitario y también poder hacer tal como lo señaló el senador Insulsa apoyo en el país buscar la forma las medidas para lograr contribuir con sus capacidades a poder ayudar al desarrollo tanto en la zona norte en Arica que ya lo están haciendo también en la Araucanía donde podrían cooperar por ejemplo en la construcción de camino todo el esfuerzo adicional que se haga va a permitir validarla y no solo eso la contribución es esencial y por último para la ley que nos va a convocar en breve que es básicamente la ley de compras militares sugerir buscar iniciar en paralelo los procesos de modernización digital los mismos que señala la ley 21.180 de la transformación digital del estado un buen ejemplo es por ejemplo el ministerio de ofensa británico ellos asumieron un estándar que es un estándar abierto de open group architecture framework que es básicamente el TOGAF ellos le llaman MODAF y esto creo que permite integrar todas las capacidades y darle certezas jurídicas vale decir confianza digital a la información que circula por las redes esta es una buena instancia para usar buenos modelos que están siendo empleados por otros ministerios de defensa para modernizar procesos y tener procesos digitales en todos los ámbitos muchos de los trámites actualmente se tienen que hacer presenciales con papeles con timbre y eso genera mucho tiempo demora y no se logran los efectos con confianza digital es posible avanzar eso sería señor ministro le deseo el mejor de los éxitos en estos dos años que vienen por delante y cuente con todo el apoyo que podamos darle en la comisión muchas gracias señor presidente he dicho gracias señor Julio se ofrece la palabra doña Ena Fonbar gracias presidente saludar al ministro felicitarlo por su nombramiento saludar también a los a los subsecretarios que nos acompañan y a los asesores ministro yo estoy circunstancialmente porque hoy jura nuestro nuevo senador Claudio Alvarado y ahí veremos quien se hace cargo finalmente de la comisión de defensa pero queríamos expresarle como bancada de senadores de la UDI todo el apoyo a su gestión cuente con nosotros para poder sacar adelante todos los desafíos que usted ha planteado en el día de hoy y eso a nombre de toda la bancada y también a nombre de quien sea el que finalmente se ocupe de la comisión de defensa yo tengo dos preguntas bastante puntuales yo no soy experta en la temática pero dos temas que si me llamaron la atención y quisiera preguntarle respecto a la presentación que se hizo primero el número que ustedes están manejando con el CERVEL respecto a las elecciones a los locales de votación yo no sé si esto es considerando la situación del coronavirus o sin o está considerado un número normal yo entiendo esto obviamente lo define el CERVEL pero me imagino que vamos a tener que tener muchos más locales de votación que lo que teníamos en una situación de una elección normal porque se necesita tener distancia social y poca aglomeración entonces me imagino que se van a utilizar más locales de votación que los que normalmente se utilizan en una votación entiendo que esto se está viendo también en la comisión de constitución pero quería hacer la pregunta específica respecto al número que ustedes están manejando si es que es el normal o es uno aumentado dada la situación que vamos a enfrentar probablemente para el bueno no sabemos si es que solo para el plebiscito o para las elecciones que vienen después también me imagino que sí porque la verdad es que la situación del coronavirus probablemente nos va a acompañar durante bastante tiempo y lo otro es respecto al trabajo que se está haciendo en la licitación en cuanto a los satélites si es que ahí se está haciendo también un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ciencia nosotros por lo menos desde acá de Valdivia en la situación del coronavirus hemos tenido una muy buena experiencia del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia para el Desarrollo de Ventiladores Mecánicos de hecho contarles un poquitito con orgullo de que uno de los emprendimientos y la universidad también que ha tenido el mejor desarrollo para los ventiladores mecánicos es de acá de Valdivia se ha desarrollado en conjunto con la universidad pero ha tenido un rol muy relevante también el Ministerio de Ciencia en poder sacar adelante esto entonces yo quisiera saber si hay también un trabajo conjunto con las universidades a través también del Ministerio de Ciencia esas serían mis dos consultas muchas gracias y bienvenido Ministro Gracias Senadora Fonbaer Senador Guillén Ahí gracias señor presidente primero saludar al nuevo ministro no sé si felicitarlo o no porque lo estaba haciendo bien como parlamentario haciendo un muy buen puente en su rol político de buscar acuerdos con la oposición yo creo que eso en el país de hoy se agradece pero bueno usted sabrá por qué toma las decisiones que toma y las respetaremos para decirle que en esta comisión es de usted recibido con mucho afecto porque le tengo afecto le tengo admiración además por lo que ha hecho y quiero decirle que esta es una comisión que siempre ha sido muy técnica siempre hemos logrado llegar a acuerdos a llegar a consensos ahora tenemos de hecho una mesa de trabajo con el ministerio para sacar la ley de compras militares el senador Kenneth Wick ha planteado el tema de la ciberseguridad es un tema que a todos nos preocupa creemos que y tenemos la mejor voluntad para avanzar en ese terreno yo creo que nos estamos quedando muy atrás sobre todo en relación a países vecinos no voy a hacer más comentarios que ese pero es el mundo que viene y por cierto la ciberseguridad es clave y estratégica en el más amplio sentido de la palabra por esa razón primero en esta primera ocasión nuestro saludo muy afectuoso la disposición a trabajar juntos y por cierto desearle suerte en la gestión por aquí va a estar más protegido pero bueno pero en fin aquí vamos a hacer que luzca muchas gracias 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 senador guillé bueno yo ya le había manifestado al ministro que la comisión de defensa suele trabajar muy en conjunto con el ministerio a fin de abordar los temas yo creo que los senadores que me precedieron en el uso de la palabra claramente dan cuenta de los principales desafíos que tiene como ministerio y las preocupaciones de esta comisión a mí sí me gustaría recalcar dos cosas uno el proyecto que ya estamos discutiendo que tiene que ver con la nueva ley de adquisición y compra de que se está discutiendo para la fuerza armada y no sé si el ministro quiere profundizar más en el tema porque la idea de la comisión es poder continuar ya la discusión de este tema la próxima semana se habían recibido la opinión de algunos expertos y queríamos terminar una primera ronda de la sociedad que quería poner en este tema antes de empezar a ver una votación y cuáles son los nudos críticos y lo segundo algo que dijo el senador que a mí me hace mucho sentido que tiene que ver con el tema de la ciberseguridad y principalmente hoy día que el gobierno anunció ya al presidente de la república en su cuenta la habilitación y la licitación de la red 5G me gustaría saber si el ministerio de defensa está pensando en alguna situación en particular o no principalmente pensando en la neutralidad que debería existir en esta licitación en el sentido de la neutralidad y la red de no vetar de buena primera a ciertos proveedores en esta materia entonces yo no sé si el ministerio de defensa en esto va a tener alguna opinión o esto va a ser una decisión más bien del ministerio de transporte y telecomunicaciones o del comité interministerial eso ministro para que pueda responder la la consulta gracias presidente por su intermedio responder las las consultas eh al senador José Miguel Insulza eh contarle que la decisión que se está evaluando es de reducir la presencia de las fuerzas de paz en Chipre en Bosnia y en Colombia pero no eh eliminar la presencia en esos lugares eso es lo que estamos conversando con el ministerio de relaciones exteriores y obviamente con Hacienda que es la contraparte que está analizando desde el punto de vista financiero en Cachemira donde hay dos personas dos funcionarios de nuestras fuerzas armadas se está conversando no solo con esos dos ministerios sino también con el gobierno de la India para tomar una decisión que recoja la realidad de la zona tiene varias particularidades que podríamos explicar después con más detalle y también obviamente la opinión de un país amigo como lo es la India en los procesos electorales efectivamente como ya se ha dicho las fuerzas armadas cumplen un rol que ha sido histórico aquí están hay reglas generales están las votaciones populares y escrutinio hay una serie de otras normas lo que nosotros agregaríamos es las reglas de uso de la fuerza adaptadas para los actos electorales que no solamente podría contemplar el cambio de nomenclatura desde el jefe de la defensa nacional al nombre que tiene el encargado en cada región en el caso de las votaciones sino también hacer un análisis de cómo han funcionado las reglas de uso de la fuerza durante estos meses de periodo de excepción para mejorarla para complementarla esto ya lo hemos conversado muy soberamente pero lo voy a hablar con más detalle con el contralor general de la república en una reunión que voy a sostener con él esta semana el aporte de nuestras fuerzas armadas al desarrollo del país se mantiene la presencia se mantiene hay ajustes presupuestarios importantes que estamos discutiendo con el ministerio de hacienda eso es a todos los ministerios a todas las instituciones del país pero estos recortes o estos ajustes en momentos de crisis no pueden afectar el rol que tienen nuestras fuerzas armadas en el desarrollo del país en el cumplir con su función principal de recuerdo de la soberanía nacional la defensa de esta soberanía y en zonas extremas donde tienen además un trabajo extraordinario por ejemplo el abastecimiento en las zonas insulares la colaboración con las policías como ya se mencionó en la zona fronteriza que está muy bien evaluada ha tenido hasta ahora un resultado muy positivo tanto por las autoridades del ejecutivo como también por autoridades de otras instituciones el poder judicial el ministerio público se ha llevado adelante de manera impecable no ha habido ningún problema se han mantenido estrictamente los trabajos que fueron conversados fue en este congreso nacional en su minuto cuando se invitó al ministro de defensa anterior Alberto Espina a informar este decreto se está renovando está en la Contraloría General de la República en este minuto el senador Kenneth Pugh por su intermedio presidente el proceso de licitación del satélite ya está avanzado el proceso cierto lo está llevando como organismo técnico la Fuerza Aérea de Chile y se ha conversado todo este proceso obviamente con el Ministerio de Ciencias y Tecnología hay una supervisión personal también del presidente de la República por lo que esto implica así que estamos haciendo un trabajo que esperamos concluya dentro de los próximos meses con la adjudicación y de ahí en adelante el trabajo que se va a hacer con instituciones universitarias educativas a lo largo del país respecto del cable de fibra óptica el senador Pugh por su intermedio presidente vamos a hacer ver un punto de vista como Ministerio de Defensa al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que es el que lleva este proyecto nosotros al igual que los demás ministerios podemos opinar pero el que lleva el proyecto es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones me parece razonable obviamente y muy razonable lo que usted está planteando respecto de la custodia de este cable de fibra óptica la seguridad del mismo nuestras Fuerzas Armadas la Armada de Chile cuenta con las herramientas los elementos los medios para hacerlo pero naturalmente también esto se va a hacer en conjunto y como bien usted lo sabe mejor que yo con las Fuerzas Armadas de países amigos con las que se está trabajando de manera muy estrecha usted mencionó los dos países por los que va a pasar esta fibra óptica hacia otros continentes y con ellos usted sabe tenemos una gran colaboración es de conocimiento de esta comisión que hace pocos días pocas semanas arribaron a Chile las dos fragatas adquiridas a Australia dos fragatas de clase Adelaide que vienen a solucionar un problema en la Armada de Chile por la obsolescencia ya de material muy importante esto no aumenta las capacidades militares chilenas al revés lo que hace solamente mantener y el trabajo con la Armada australiana es bastante estrecho y de amistad luego respecto de ciberseguridad también aprovecho de abordar lo que preguntaba por su intermedio presidente el senador Alejandro Guille sería interesante que esta comisión pudiera escuchar lo que se está trabajando en el Ministerio de Defensa allí hay un trabajo que lleva adelante el subsecretario de la masa y el jefe del Estado mayor conjunto y pudiéramos si usted presidente lo tiene bien en alguna sesión más adelante explicarles qué se está haciendo y cómo se vincula esto con el trabajo amplio que se hace en ciberseguridad tanto en el resto del ejecutivo como lo que se está planteando para el sector privado es una materia extraordinariamente sensible de vital importancia para un país que pretenda proyectarse en este siglo XXI en términos económicos financieros sociales etcétera y por lo tanto habiendo estado ya recién una semana en el Ministerio pero habiendo estado ya en varias reuniones de trabajo con los equipos del Ministerio le puedo asegurar que la subsecretaría de Defensa tiene un trabajo muy muy avanzado y de muy alto nivel lo mismo que el Estado Mayor Conjunto respecto a las reglas de uso de la fuerza y el Ministerio Público o el Poder Judicial recordar que las reglas de uso de la fuerza complementan las normas generales las normas generales por ejemplo las que establece el Código de Justicia Militar están ahí son aplicables ¿no es cierto? a estos casos y por lo tanto las reglas de uso de la fuerza no modifican en nada esta regla general que está por sobre incluso la regla de uso de la fuerza y en ese contexto el uso gradual de la fuerza como criterio general tanto para las policías como para las fuerzas armadas está en la regla de uso de la fuerza y la legítima defensa que usted alude que está meridianamente clara en el Código de Justicia Militar e incluso en el Código Penal si es que algún fiscal quisiera recurrir a él la falta de provocación por parte de quien se defiende la agresión actual o inminente la necesidad de que el medio empleado para defenderse sea proporcional a los que se están utilizando para ser atacados la legítima defensa de expropia o de terceros etcétera está ampliamente desarrollada en ambos códigos y nosotros como Ministerio de Defensa no tenemos ninguna duda de que es lo que se debe aplicar a la hora de evaluar los procedimientos como el que se vivió este sábado en la noche en la región de la Araucanía nuestras fuerzas armadas no están realizando labores de orden ni seguridad no están interviniendo por ejemplo en las comunidades no están en los caminos interiores es labor que le corresponde a nuestras policías y hay que reforzar a nuestras policías y colaborar con ellas nuestras fuerzas armadas en el contexto del estado de emergencia están para colaborar en el control de la pandemia de la emergencia del coronavirus y también están desplegadas realizando algunas ayudas y apoyos por ejemplo mantener operativo la ruta 5 sur se ha visto también un apoyo a mantener operativas las vías férreas por ejemplo el guía doctor Mayeco este fin de semana hubo varios episodios ayer también hay un suboficial de carabineros heridos pero también hay episodios complejos graves delicados en donde patrullas militares han sido atacadas con armas de fuego armas de fuego largas en el lugar sitio del suceso en términos técnicos para nuestras policías y el ministerio público hay evidencia de uso de munición larga está libre el 556 munición de guerra tenemos un cabo segundo lesionado que gracias a que la munición disminuye su velocidad por perforar primero el vehículo y posteriormente el casco que le protegía la cabeza el funcionario del cabo segundo está vivo en este minuto en ese caso es evidente que el personal de las fuerzas armadas tiene el legítimo derecho a defenderse haciendo un uso como les insisto racional de los medios proporcional de los medios por el que está haciendo respecto de los que están siendo utilizados para atacarlos y les insisto nuestras fuerzas armadas no están en funciones de control de orden público no están controlando muchedumbre no están en este minuto que se yo custodia de municipios no están para enfrentar el denominado conflicto mapuche ese no es su rol están en otra labor distinta y es el criterio al menos que tiene nuestro gobierno y en ese contexto obviamente están las reglas dadas tanto las uso de la fuerza y vuelvo a insistir las reglas generales que están establecidas en la legislación vigente desde hace ya décadas senadora en la formada por su intermedio presidente muchas gracias por su apoyo por el apoyo a su comité le pido también que le transmita mi saludo al nuevo senador en unas horas más Claudio Alvarado me alegro mucho respecto del proceso electoral que se avecina el 25 de octubre se está trabajando estrechamente con el servicio electoral el servicio electoral ha tenido la vista la experiencia de varios procesos electorales que se han desarrollado en medio de la crisis del coronavirus por ejemplo en Corea en el País Vasco en la República Dominicana en Francia etcétera son varios los procesos electorales que se han llevado adelante en los últimos meses se están determinando las medidas a tomar yo mismo participé de algunos seminarios y uno puede escuchar como ejemplos que por ejemplo en España no se permitió la entrega de volantes mano por mano por lo que eso implica algo que en las campañas políticas chilenas es quizá una de las cosas más utilizadas habrá que determinar ¿no cierto? y compatibilizar las reglas sanitarias con las electorales y en cuanto a los locales se planteó la posibilidad en primer lugar de hacer la elección en dos días eso en principio está siendo descartado por lo que significa en términos de primero custodia de urnas etcétera podemos conversar en más detalle con eso sobre todo escuchar y apoyar a CERVEL y la posibilidad de aumentar los locales de votación el problema con el aumento de locales de votación es que requiere una importante cantidad de recursos militares determinar en dónde aumento el local de votación si es que son muy pocos los que yo aumento puede involucrar una decisión que puede incluso ser tachada de arbitraria eso lo tiene que determinar el CERVEL en conjunto con el ejecutivo y es por eso que teniendo presente que se requieren doce funcionarios de las fuerzas armadas oficiales y clases por cada local de votación es que lo que en principio se ha conversado es que se extienda el horario de votación y en un horario extendido se den las facilidades a los distintos grupos que van a ir a votar es un trabajo que está en curso está coordinando con el servicio electoral el almirante cristian de la masa subsecretario de defensa que también podrá en algún minuto exponer en más detalle esto pero le insisto que el ministerio del interior el ministerio de defensa y sobre todo el CERVEL son los que están llevando esto adelante nosotros opinamos respecto de las capacidades que tenemos si hay recursos humanos o no y honestamente no los hay o sea ojalá pudiéramos abrir dos mil tres mil locales más son noventa mil mesas de votación ojalá pudiéramos pero después podemos playarnos más en esto no hay más recursos militares si queremos hacerlo bien en los locales que ya están abiertos luego trabajo conjunto con el ministerio de ciencia y tecnología por supuesto este ministerio de defensa las instituciones del estado son cierto permanentes aquí hay una continuidad en la función un ministro está de paso el trabajo que se está haciendo con las empresas del estado del sector defensa para contribuir cierto al desarrollo científico y tecnológico chileno es algo que lleva décadas también el ministro el subsecretario de defensa podría en algún minuto yo estoy comprometiendo alto al almirante de la base que lo veo ahí en varias otras presentaciones en conjunto con el ministro que habla porque me ha hecho una exposición en detalle del trabajo que se está haciendo en ENAER institución cierto vinculada históricamente a la fuerza aérea de Chile que ha fabricado aviones y sigue fabricando aviones y tendrá algún rol importante en lo que viene respecto a aviones piezas y partes pero cada una de esas de esas nuevas desafíos involucra un desarrollo tecnológico y dar un salto para Chile en términos tecnológicos Asmar mencionaba recién mencioné recién el buque antártico cierto el rompehielos es una es el buque más grande construido corríjame almirante almirante veo dos ahí el senador por suerte medio que en este también es el buque más grande construido la historia de Asmar y si son 10.000 toneladas es el grosor del casco hizo que las especificaciones técnicas que tenía que tener cierto las maquinarias con las que se trabajó y aquí estoy repitiendo una presentación que nos hizo Asmar acá involucrar un esfuerzo muy superior al que históricamente se había hecho pero además de eso hay una serie de otros trabajos usted mencionó senadora por suerte medio presidente los tiradores mecánicos que es un trabajo entre universidades y empresas estatales de la defensa y lo mismo la fábrica de maestranza del estado FAMAE no sé si el admirante de la masa o el subsecretario de la masa perdón veo que activó el micrófono presidente es posible si usted lo autoriza si subsecretario por favor Sí no sé si me escucha presidente Sí está bien el audio Muchas gracias por el sentido del presidente saludo ahora a los miembros de la comisión han salido muchos temas interesantes que efectivamente requieren tal vez profundizaciones en otras sesiones pero el tema que estaba mencionando recién el ministro de la relación con el ministerio de ciencia es bastante potente ya tenemos un convenio que lo vamos a renovar este año pero hemos participado como dice el ministro en esta iniciativa un respiro para Chile que fue muy exitosa y que hace poco logró los dos primeros ventiladores mecánicos diseñados y construidos en Chile que fueron precisamente hechos por la empresa de defensa una relación entre ASMAR y la Universidad de Concepción por un lado y la otra fue una asociación FAMAE en AER DTS con un modelo que está ya operando pero también en el caso del satélite se integraron desde un principio en ayudarnos en un análisis integral y también en una parte que es muy importante que el senador Pío lo puede entender bien que es el tema del Big Data ahora el tema de la información satelital o información geoespacial lo importante es tener una capacidad en tierra de análisis de procesamiento de información y esa información que se transforma en información útil no solamente para la defensa sino que para el sector privado para el gobierno para la agricultura minería y una serie de otras actividades y también dentro de ese programa satelital consideramos siempre desde un inicio el aporte del desarrollo tecnológico nacional y trabajamos con en ese momento la Universidad de Chile que está haciendo su sistema SUCHAI y fuimos integrando una serie de iniciativas particulares a través de este paraguas del Estado con la defensa y es por eso que tenemos un programa de construcción de micro y nanosatélites todas las empresas que están ofreciendo sistemas satelitales y sistemas terrestres se les obliga también a hacer una transferencia tecnológica para que nos permitan en Chile desarrollar y construir nuestros micro y nanosatélites lanzarlos y no solamente lanzarlos sino que controlarlos y sacar información que esa es la tendencia mundial de ir hacia constelaciones de satélites más que grandes satélites que solamente tienen una latencia o pasada por varios días o cada varios días el tema de ciberseguridad también un tema potente trabajamos recién en apoyo al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en el aspecto normas de ciberseguridad que deben aplicarse en la licitación y entiendo que el senador Araya planteó el tema sí el tema no es hacer alguna discriminación sino que exigirle a todos por igual ciertas normas de ciberseguridad el que las cumpla puede pasar pero es importante establecer esas normas desde un principio porque particularmente 5G ya no es solamente un tema de información es un tema de internet de las cosas de manejar cosas manejar vehículos autónomos manejar sistemas industriales manejar infraestructura crítica a través de datos que pasan por redes 5G y por eso es mucho más relevante desde el punto de vista infraestructura crítica de información tener normas de ciberseguridad by design el secure by design para nosotros es realmente importante que se complementa con otro tema de que vamos a desarrollar en Chile de una capa de criptografía o seguridad sobre eso hay muchos temas que estamos trabajando como defensa con ciencias con otros ministerios que creemos que es un buen aporte al desarrollo muchas gracias señor presidente si me permite gracias subsecretario ministro gracias también al señor Alejandro Guillé por sus palabras bueno conversaremos en algún minuto respecto de por qué obviamente estoy de ministro de defensa porque creo que en este momento de nuestro país tenemos que estar todos dispuestos a colaborar allí donde se nos requiera y los desafíos por delante por su intermedio presidente estimado senador son enormes nuestras fuerzas armadas están tendrán un rol importantísimo en los procesos eleccionarios los de excepción constitucional en momentos que para Chile son históricos y era necesario colaborar ahí respecto de ciberseguridad el subsecretario de la masa algo contestó ya ahí y bueno obviamente la posibilidad de conversar en una sesión en donde si así lo estiman ustedes conveniente respecto de este importantísimo punto y respecto del proyecto que está conociendo esta comisión en este minuto señor presidente la disposición del ministerio de defensa sigue siendo la que manifestó ¿no cierto? y que demostró siempre el ministro Alberto Espina respecto de la apertura a perfeccionar los proyectos a un trabajo en conjunto que permita lograr un buen proyecto entre el ejecutivo representado por este ministerio y los senadores de la comisión de defensa nacional se continuará tramitándonos la próxima sesión y cuenta obviamente presidente con toda la disposición de este ministerio para el diálogo la conversación y el presionamiento como ya señalé de tan importante proyecto que nos parece urgente de lograr central respecto de lo que fue el proceso de modernización de la forma en que se adquieren estas herramientas de la defensa nacional y por lo tanto presidente ojalá trabajar con ustedes lo más pronto posible y le insisto codo a codo entre el ejecutivo y comisión de defensa del senado muchas gracias presidente Pedro Araya gracias ministro se ofrece la palabra a algún senador o senador que quiera intervenir bueno agradecemos la buena disposición del ministro el subsecretario y habiendo ese cumplimiento